Alicante busca una mejora en la eficiencia energética de la ciudad y el Ayuntamiento continúa buscando el ahorro del consumo en sus instalaciones y edificios municipales. Para ello, se están realizando diferentes proyectos e instalaciones de paneles solares. La Concejalía de Urbanismo va a elaborar un estudio para la mejora del consumo energético mientras ultima el proyecto de reforma del Palacio Consistorial. El informe, que se va a realizar durante las próximas tres semanas, va a recoger el estado actual en el que se encuentra el inmueble y las posibles medidas de ahorro a aplicar. Este estudio energético del edificio del Ayuntamiento de Alicante surge al mismo tiempo que se prepara la reforma del Palacio Consistorial y del Edificio Contiguo. El proyecto presentado se encuentra en fase de estudio para su adaptación a las necesidades reales para su puesta en marcha. En el hall del edificio se situará la recepción de visitantes donde se ubicará el Museo de la Ciudad. En la primera planta se procederá a la misma reorganización de los espacios actuales y a una mejora a nivel de interiorismo, mientras que en la segunda se tendrá en cuenta la rehabilitación de los despachos con aproximadamente 13 puestos de trabajo y la remodelación de la actual sala de juntas, unas obras con las que se pretende recuperar estos dos edificios emblemáticos que cuentan con un valor muy importante para Alicante y que son un bien de interés cultural.